y proseguimos este el corral hermanos lópez en jocoro hay dos hembras preñadas que están disponibles también dinos este nelson este son embriones monta natural o como fue el proceso mira qué bueno incluso que cuánto lleva de esta preñada ya le falta poquito realmente está disponible para el que la quiera o igual vea si se espera que para ahí esta otra voltea me para que la vean también los amigos ganaderos háblame un poco sobre esta otra también está preñada una vaquilla en el parque ya está empezando a cerubres ya tiene también 8 meses de preñada ella es hija de un toro que teníamos que fue muy bueno fue campeón de gente roja de lima también todos han salido muy buenos y yo lo he constatado también es que bueno mira que tú inviertes en buena genética para que la aprovechen los amigos ganaderos que van a tener animales de reemplazo o quizás sea que un amigo va iniciando su corral no 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 Esta también es otra hembra disponible por acá en el corral Hermanos López en Jocoro. Háblanos un poco sobre esta hembra, Nelson. También es una buena línea, siempre dije de gran toro que hablamos de descensado. Ella es un castro bastante fuerte, por ser hija de él. Ella también ya tiene 7 meses de preñez, va próxima a parir y también es un buen cruce. Qué bueno, Nelson. Prácticamente tú, en el tiempo que te conozco, siempre tratas de ir mejorando y también acercándoles la buena genética a los amigos. Algunos quizás no puedan obtener un ejemplar puro, pero también tú les acercas, además de ser buenos, buenos precios. Sí. Aquí también está disponible otra hembra, amigos. Siempre Nelson va a darnos un poco más de detalles. Decinos Nelson sobre ese hembrar que estamos viendo en pantalla. Sí, también es un castro con vaca siempre. Sí, va cuando empezamos aquí a trabajar. Y mejorando ahí, no sé si se ve, fue la mejoría que ha habido. Ya es una vaca que tiene un buen castro. También ya preñada, ya con cerca de 8 meses, ya empezando a bajar uve también. Pues aquí la voy a enfocar para que la vea. Sí, una maquilla, primer parto, también. Nuevita prácticamente. Sí. Las tres áreas son para tres partos. Quiero decir, las tres son movidas que van a ir para ellos. Y recuerden, pueden solicitarme el número de Nelson por ahí, vea. Incluso si quieren mayor información sobre la dirección para guiarlos o venir con ustedes, pues avísenme. Y con tiempo se planea. Les mostramos también, amigos ganaderos, algunos becerros y becerras disponibles por acá, en el corral, hermanos López, en Jocoro, Morazán. Estos fueron algunos embriones colocados. Este, se vino a realizar el trabajo un veterinario. Este, y hoy están a disposición, hoy que, pues ya nacieron. Usted decide, claro, si llevárselo ahorita o apartarlo también, vea. Ahí, lo que usted decida, puede contactar a Nelson. Con gusto podemos darle el contacto. ¿Cómo ubicarse donde queda el corral? Comúnmente se conoce como desvío el Caimito, la entrada al corral acá, corral hermanos López. O sea, una gasolinera incluso que sirve como referencia. Así para que puedan ubicarse. Incluso pueden contactar con Nelson para que los pueda esperar. Y puedan venir a ver cualquiera de esos becerros disponibles por aquí. Estos trabajos fueron planeados, seleccionando muy buenas vacas, muy buenos toros. Para que se obtuvieran estos resultados que ustedes ven por acá, vea. Pues proseguimos siempre por acá, en el corral hermanos López. Qué bueno que se hayan mantenido al tanto. Incluso algunos de ustedes han hecho algunas preguntas o consultas en el video. Y qué bueno, vea. Qué bueno. También les queremos enviar un saludo a todos ustedes, amigos ganaderos que nos ven. Un saludo a toda la comunidad de su canal El Salvador en el Campo. Gracias por siempre suscribirse, darle like y compartir los videos. Gracias por siempre ayudarnos a seguir elaborando más videos como este. Les agradecemos mucho. Vamos a ver a continuación también un ejemplar disponible por acá, en el corral hermanos López. Ejemplar disponible por acá, amigos ganaderos, en ganadería Los Hermanos López, en Jocoro. En Suarete tiene el número 20. Pueden contactar a Nelson por ahí. ¿Cuántos meses tiene de edad, Nelson, más o menos? Tiene 12 meses. 12 meses de edad. Ya no esperes más. Búscanos como El Salvador en el Campo. Dale like y comparte.